Hola amigos de Salud Panamá, soy el Dr. Jack Grishmo Inari, cirujano general, especialista en técnicas de mínima invasión. Trabajamos patologías de hernia, vesículas biliar, apéndices, entre otras. El día de hoy les traigo un tema súper interesante que es la cirugía de mínima invasión. ¿Qué es la cirugía de mínima invasión? Pues como dice la palabra, es una técnica usada para poder realizar una cirugía haciendo el menor daño posible, disminuyendo el tamaño de las incisiones y así garantizando una recuperación más rápida y con menos dolor y con resultados estéticos mucho más agradables. Uno de los pilares fundamentales en las técnicas de mínima invasión es la laparoscopía. La laparoscopía inicia con puertos que simplemente son estos tubos por donde nosotros introducimos nuestros instrumentos y realizamos la cirugía. Al principio surgió con puertos de 12 milímetros como este que podemos ver acá y vos ha ido tratando de disminuir su tamaño para poder, como les comentaba, tener un mejor resultado estético y con menos dolor postoperatorio. Pasamos de puertos de 12 milímetros a puertos de 5 milímetros, inclusive reduciendo aún más su tamaño a puertos de 3 milímetros, que en algunas instancias no es necesario ni siquiera cerrar la piel. Teniendo puertos de 3 milímetros es casi imperceptible la herida, pero aún así se buscó mejorar este resultado y hemos podido lograr realizar una cirugía sin hacer incisiones. Sin hacer incisiones. Exactamente, así como lo dije. Realizando una incisión única, utilizando la cirugía de imanes, podemos realizar una cirugía reemplazando cuatro puertos por una sola. ¿Cómo funciona? Introducimos un imán que tiene un accesorio idéntico al que usamos la laparoscopía convencional a través de un puerto umbilical y con otro imán externo logramos realizar y controlar todos los movimientos necesarios para la cirugía. Así como lo pueden ver, con este imán externo logramos movilizar el instrumento y realizar la cirugía, disminuyendo todas las incisiones a una sola. Si quieres saber si eres candidato para este tipo de cirugía, estamos a la orden para asesorarte. ¡Gracias!